Música Os presentamos el soporte fin para bicicleta con el cual vamos a poder llevar de forma segura y fija nuestro smartphone, nuestro iPod, etc. Nos va a servir para el iPhone o para otro smartphone Android ya que está construido en un material muy flexible que se adaptará perfectamente a la forma de la carcasa de nuestro dispositivo. Como veis es muy sencillo ponerla, simplemente tendremos que ajustarlo bien al manillar y una vez que lo tengamos puesto incluso lo podremos tener recogido y siempre presente para que no tengamos que estar quitándolo y poniéndolo. Una vez que queramos poner nuestro dispositivo en él tan solo tendremos que ajustarlo perfectamente con estas pestañitas que veis y el iPhone en nuestro caso quedará perfectamente sujeto al manillar. Ahora si nosotros hacemos cualquier tipo de ciclismo urbano, BMX, de montaña, el dispositivo va a quedar perfectamente fijado y no va a tener ningún contacto con el manillar para que nos sufra la carcasa. Perfecto para utilizarlo con aplicaciones deportivas y de GPS. Lo encontraréis en katuin.com Música 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 Música